hola que tal a todos mis sitios amigos como están bienvenidos a un vídeo más y hoy les quiero traer un vídeo así rápido de nuevo juego no digamos lo que es play tour pero si es un nuevo juego que está impulsando balance acerca de para ganarnos un bitcoin si a ver es un poco complejo pero bueno aquí la suerte también juega un papel muy importante entonces bueno básicamente el 6 más grande del mundo que es balance está buscando un ganador que reciba un bitcoin y bueno otros 20 seleccionados podrán participar o compartir un premio acumulado de 10 mil dólares y es decir más o menos 500 dólares cada uno así que también es bueno bueno entonces el desafío como ustedes pueden ver aquí se llama balance put on game el juego comienza cuando el número de jugadores registrados alcanza los 50 mil en ese momento el temporizador empieza a correr 60 segundos que comenzará la cuenta regresiva pues de forma automática que lo primero que tenemos que hacer pues tener una cuenta en vainas recuerden que si no tienen una cuenta en vainas en la descripción del vídeo les dejo el enlace oficial para que se puedan registrar usando también mi código de referido y bueno lo importante aquí es que o lo chévere que se puede hacer es que al hacer clic en el botón bitcoin en cualquier momento antes de que finalice la cuenta regresiva es decir los 60 segundos si el temporizador volverá a reiniciarse a 60 segundos la última persona que haga clic en el botón antes de que finalice la cuenta regresiva va a ganar el bitcoin obviamente esto depende mucho de la suerte pero pero bueno esto ya lo podemos decir que suerte no entonces aspectos a tener en cuenta una cuenta verificada de vainas que se haya completado todo el proceso de identificación tener también una cuenta de twitter registrada sí y seguir a la cuenta de vainas también para jugar bueno para jugar es jugar con el botón bitcoin y participar de en lo que es la página que ustedes están viendo entrar a la página y dar estoy listo y bueno seleccionar el modo de inicio entonces aquí les voy a mostrar cómo yo no me lo guiado entonces voy a lograr me aquí sin ningún con vainas bueno mi gente aquí ya estoy lo guiado y como pueden ver el temporizador está corriendo que tenemos que hacer pues esperar hasta que llegue a ser que lo importante a tener en cuenta bueno fíjese en el número de participantes 469 mil personas están en este momento que yo estoy aquí tratando de ganar pues también ellos están entonces las probabilidades son muy bajas pero aún así mucha suerte a todos algo importante que hay que tener en cuenta es que el ganador lo va a comunicar vainas dentro de los próximos siete días a terminar el juego pues a través de un mensaje directo de twitter o a través de un correo electrónico asociado pues a la cuenta de vainas y en caso de que el ganador no responda el llamado de vainas dentro pues del plazo mencionado es decir siete días después o no pueda ser contactado por ningún motivo vainas pues bueno se reserva el derecho bien sea o a seleccionar otro ganador o a distribuir el previo entre varios oa no distribuir nada listo entonces bueno ahora sí vamos a empezar si ustedes se fijan el temporizador ni siquiera alcanza a llegar a los 49 segundos vuelve y se reinicia por eso es que aquí es todo suerte no hay ninguna estrategia para ganar simplemente ustedes pinchan el botón y ustedes saben si quedan o no quedan después de que vainas lo anunció es muy sencillo el juego pero si bien es difícil ganar el bitcoin bueno es bueno o es más fatigable ganarse los 500 dólares dentro de lo que anunciaron de los premios no acá nos está diciendo lo siento no ganaste pero hay 10 mil dólares para ganar para los jugadores que comparten sus resultados en twitter bueno acá vamos a hacer esto twitter a los resultados para poder aprender para poder ganar para poder ser parte de la ganancia de los 10 mil dólares y aquí reclamar caja misteriosa bueno vamos a darle en reclamar caja misteriosa gracias por jugar reclame su caja misteriosa nft más esto es importante nos están dando una caja misteriosa dice éxito la caja misteriosa nft aparecerá en su cuenta de vainas reclamen su caja misteriosa también ustedes saben que los nft están teniendo un valor bueno a pesar de la caída de open si que recordemos que cayó al 80 por ciento si no lo saben voy a traerles un vídeo sobre la caída de open si pero aún así los los nft tienen muy buen valor listo ya reclamamos la caja misteriosa vamos a compartir entonces esto entonces acá nos está diciendo hace una captura de pantalla con tu número de clics con tu número de clic perdón y tuitea con los hashtag bitcoin botón y vainas entonces copiamos esto acabamos acá bueno voy a ponerla en el idioma original listo ya tomé la captura de pantalla entonces vámonos a twitter entonces aquí copiamos el pantallazo vamos acá voy a escribirle para ganar por win 10.000 listo saca copiamos esto en vainas listo bueno el número cuál fue mi número mi número de clic fue el 469 y acá copiamos los hashtags entonces acá vamos a escribirle para ganar por win 10.000 listo saca copiamos esto en vainas listo bueno el número cuál fue mi número mi número de clic fue el 469 49 mil 996 entonces voy a escribirle punto number el clic acá listo y tuitear bueno mi gente estaba mirando aquí mi cuenta de vainas y ya tengo mi caja misteriosa acá en que la vamos a mirar de qué se trata la que me obsequio vainas dice por favor no puede ser listado para vender no todavía no se puede vender hay que esperar a ver a ver revelé mola a ver qué me salió abrir caja y me salió me salió una moneda de plata bueno no sé qué función tenga esta moneda de plata pero sigue siendo un nft así que esperemos a ver más adelante si esto tiene se valoriza o tiene algún valor listo bueno eso era todo recuerden sencillo ganar sencillo tener un nft gratis de vainas sencillo participar no se les olvide hacer la publicación y esperar quiero anunciarles que voy a traerles una serie de vídeos sobre vainas que están muy muy interesantes de que ustedes muchos de ustedes conocen esta plataforma y la usan pero hay muchos trucos que aprender acá ya les traje varios vídeos sobre vainas quiero profundizar mucho sobre esto por ejemplo vamos a hacer un versus de monedas listo nos vemos entonces un próximo vídeo